La imagen positiva de los atractivos que hay en el estado de Chiapas se ve empañada turísticamente por los constantes bloqueos de carreteras y casetas, por lo que en consecuencia trae una merma económica. Si hay un tema de percepción de que con este tema de bloqueos, de toma de casetas, de que te cobran para pasar, seguimos tristemente con esos problemas, entonces la gente sí se va con una percepción de que no se respeta el libre tránsito. Sismondi Esparza, quien además es empresario de turo operadoras, aseguró que cada semana al menos hay un bloqueo en Chiapas. Hay varios tramos carreteros que continuamente son bloqueados, Ococingo, Teopisca, esta zona ahora de Betania, en Carranza, por ejemplo, Chiapas de Corpes, cada semana no hay, no ha habido semana que no ha habido un bloqueo, hoy en la mañana estuvieron cobrando 50 pesos y si te vas a la semana pasada lo mismo. El problema de los bloqueos en la entidad con el fin de exigir que se resuelvan demandas data de aproximadamente 16 años, lo cual conocen porque todos los días recorren Chiapas. Diario estamos recorriendo Palenque, Cascadas de Agua Azul, Lagos de Montebello, la Cascada del Chiflón, San Cristóbal. Nosotros nadie nos va a venir a decir qué es lo que está sucediendo en las carreteras porque todos los turo operadores salimos todos los días a toda la geografía del estado. El coordinador de la mesa de seguridad turística hizo un llamado para que se aplique la ley a quienes se aprovechan de los problemas sociales para delinquir. No es posible que yo te pueda bloquear tu casa, no es posible que yo te pueda bloquear una vía de comunicación y que no haya responsables. Nuestra demanda muy respetuosa es que la ley se aplique porque hay gente que ha aprovechado estas manifestaciones incluso para vandalizar, para robar carros de mercancías, para cobrar cantidades exorbitantes. Hay autobuses, compañeros nuestros que les han cobrado hasta 500 pesos para dejarlos pasar en algún bloqueo carretera. Entonces ya de la protesta social se ha pasado a otro tipo de robo, a otro tipo de vandalismo. Ha habido agresiones a los turistas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El que es 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 el que